Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish Y el dia de hoy les voy a enseñar a desbloquear su dispositivo Samsung En el caso tal de que se les haya olvidado la contraseña De una manera super facil y super sencilla Asi que sin mas, comencemos Bueno chicos en este caso para poder desbloquear su telefono o su tablet de Samsung Vamos a utilizar nuestro programa llamado 4UKey for Android Recuerden que toda la informacion va a estar en la descripcion del video Lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia Luego de hacer todo esto vamos a darle clic derecho al icono que se crea en el escritorio Le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador Luego de ejecutar el programa Aquí 4UKey for Android nos va a dar dos opciones La primera es la que nos interesa ya que nos permite quitar el bloqueo de la pantalla Le damos clic allí y le damos a la opcion que dice quitar bloqueo de pantalla Ya teniendo en cuenta que en este caso va a quitar el bloqueo Va a restaurar el telefono o la tableta de fabrica y vamos a perder la informacion También podemos utilizar como alternativa la segunda opcion Quitar bloqueo de pantalla sin perder datos Teniendo en cuenta que en este caso podemos utilizar alguna referencia de Samsung Que sea compatible con el mismo programa de 4UKey for Android Para este ejemplo vamos a seleccionar la primera opcion Aquí como pueden observar ya me detecta la tablet o el telefono de Samsung conectado Simplemente le damos clic acá al botón que dice quitar ahora Aquí confirmamos dándole clic al botón de si Esperamos a que en este caso verifique el telefono que esta conectado para poder quitar el bloqueo Y vamos a seguir las instrucciones que aparece en la pantalla Bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es apagar el telefono tal cual como nos indica aquí el programa Para eso mantenemos presionado el botón de encendido y apagado y le damos clic en apagar Claro que este proceso va a depender también del modelo de Samsung que nosotros tengamos Una vez que este apagado vamos a presionar el botón de encendido y apagado El botón de volumen arriba y al mismo tiempo vamos a presionar el botón de inicio Entonces vamos a presionar los tres botones al mismo tiempo hasta que aparezca el simbolo de Samsung Cuando presionemos ambos al mismo tiempo vamos a soltar los botones Y va a aparecer este logo Como pueden observar ya entramos en el modo recuperación para poder restablecer lo que vendría siendo nuestro dispositivo Una vez que nosotros estemos en este modo lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionar la opción que dice Y Data Factory Reset Para eso vamos a desplazarnos con los botones de volumen hasta la sección correspondiente Cuando nosotros seleccionemos la opción Y Data Factory Reset Le damos al botón de encendido y apagado para confirmar Posteriormente vamos a bajar hasta la opción de Yes para confirmar que vamos a borrar toda la información Y volvemos a darle al botón de encendido y apagado para confirmar A continuación como pueden observar ya se está reiniciando lo que viene siendo toda la información Y ya cuando aquí aparezca Data Wipe Complete Quiere decir que ya se ha restaurado con éxito Aquí como pueden observar ya nos indica en el dispositivo Data Wipe Complete Esto lo que quiere decir es que ya se ha realizado el proceso con éxito A continuación vamos a marcar la opción que dice Reboot System Now para poder reiniciar el dispositivo Si no la tenemos marcada simplemente nos desplazamos con los botones de volumen hasta esa opción Y ya luego presionamos nuevamente el botón de encendido y apagado Cuando le demos allí el dispositivo se va a reiniciar y ya el proceso ha finalizado con éxito Aquí esperamos a que la tablet o el dispositivo Samsung se reinicie sin ningún inconveniente Y como pueden observar ya el programa de For Your Key for Android nos indica de que se ha eliminado bloqueo de pantalla con éxito Súper fácil y súper sencillo De igual manera recuerden visitar la descripción del video para que tengan más información acerca del programa Ya en este caso lo que queda es esperar a que se reinicie para volverlo a configurar Ya una vez en este caso el dispositivo se haya reiniciado vamos a configurarlo nuevamente Seleccionamos el idioma Nos conectamos a una red Wi-Fi Le damos en siguiente Configuramos la hora en caso de no detectarlo automáticamente Aquí aceptamos los términos y condiciones Aquí podemos colocar nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Gmail De igual manera recuerden que esto es algo opcional lo de la cuenta de Google Ya que en este caso pueden crear uno en caso de no tenerlo pueden configurarla posteriormente Ya luego en este caso activamos la localización en caso de quererlo hacer Y aquí colocamos el nombre de la persona que va a utilizar este dispositivo Por ejemplo Julia Ya por último si deseamos o no podemos configurar una cuenta de Samsung Pero vuelvo y repito es algo opcional Y ya luego le damos en finalizar Y listo Ya como pueden observar tenemos acceso nuevamente a nuestro dispositivo Ya la recomendación es que si ustedes tienen una copia de seguridad hecha previamente Pueden restaurar esa copia de seguridad para volver a restaurar toda la información Y la última recomendación es que en este caso Configuren un código de seguridad Que sea fácil de recordar para ustedes Pero difícil de adivinar para las otras personas Ya sea con la huella dactilar Con el desbloqueo facial Ya sea con un pin, con un patrón o con una contraseña Lo importante es que en este caso configuren dicho código Para que no tengan ningún inconveniente Y para que tengan mayor seguridad en su dispositivo Ya luego de configurarlo simplemente vamos a poder utilizar nuestro teléfono Y cada vez que nosotros lo bloqueemos Vamos a poder desbloquearlo porque ya previamente hemos configurado un código nuevo Así que espero que les haya gustado Recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye